De esas cosas bonitas que nos encanta compartir aquí a través de TV Sur Pérez Celeón. Este viernes, como parte de su trabajo de educación cívica, estudiantes de último nivel de dos colegios del Cantón de Pérez Celeón se vinieron al Hogar Betania para compartir con la población adulta mayor. Estamos hablando del Liceo Rural Jardín y también del Liceo Rural de Río Nuevo. Estos estudiantes quienes están terminando su último nivel educativo en secundaria, pues participaron de esta iniciativa con una serie de actividades durante toda esta mañana. Jugaron bingo, escucharon anécdotas, les dieron regalos, jugos, comida, bueno, de todo hicieron en esta muy bonita actividad que fue organizada por los departamentos de estudios sociales de ambos centros educativos. Escuchemos aquí las voces de estos estudiantes tras la experiencia vivida. Es una experiencia bonita porque ellos nos transmiten mucha experiencia y conocimiento. ¿Compartir, hacer un proyecto diferente así, salir del cole? También es algo muy bonito y es una experiencia nueva. ¿Compartir con la población adulta mayor y demás? Sí. La verdad es algo nuevo, nunca se había hecho un proyecto que implicara venir a una institución, pero es realmente una muy buena experiencia porque está conviviendo y se está demostrando lo que se ha aprendido estos años. En realidad sí, porque considero que la población adulto mayor es una población que llega a estar muy olvidada en estos lugares, entonces no solo por los puntos del proyecto, sino contribuir a que se sientan mucho mejor como personas. La verdad me parece una experiencia muy bonita porque podemos venir a poner en práctica lo que aprendimos en clase todo este tiempo con el profesor Jonathan, y la verdad algo muy bonito. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de convivir en un espacio como este? La verdad no, nunca, es la primera vez. ¿Y qué quieres hacer acá hoy? ¿Qué experiencia quieres? De ahí, la verdad me gustaría compartir con los adultos mayores, hablar con ellos. Para mí es una experiencia que me llena el corazón venir hoy acá a este hogar, porque es algo que me apasiona, y cuando el tutor, o sea, Jonathan Uneña Castro, nos contó que podíamos venir, la experiencia me llamó mucho la atención, y a mis compañeros nos llamó demasiado la atención, porque a pesar de que sea un proyecto, a uno lo motiva mucho, ahora que está saliendo del colegio, para que usted tal vez tenga una perspectiva, si quiere estudiar algo con la atención a adultos mayores o algo así, entonces es una experiencia muy bonita, espero disfrutar con ellos el día de hoy, contar, que ellos cuenten sus anécdotas, hablar con ellos y pasar un bonito rato. Y como les comentaba, esta es una iniciativa que surge del Departamento de Estudios Sociales de ambos centros educativos, aquí les contamos las razones. Bueno, la nueva experiencia para los chicos son de un décimo año, es el último año de colegios, somos un colegio académico, en todo lo que es el proyecto de educación cívica, que se hace en el transcurso de todo su proceso de secundaria, desde séptimo hasta quinto, ellos desarrollan un proyecto, el proyecto de cívica lleva como enfoque un aprendizaje basados en el mismo, para culminar, hemos decidido este año realizar una actividad que sea más significativa para ellos, en relación a las actitudes y prácticas ciudadanas tan fundamentales para estos futuros ciudadanos, la responsabilidad de nuestra sociedad está en manos de ellos, entonces, la visita a este silo, ha sido el enfoque principalmente decidido por ellos para realizar una actitud ciudadana, en relación a una participación directa, para compartir con ellos, conocer sus experiencias, cuáles han sido sus dificultades, sus situaciones y llevarse un consejo, pero sobre todo, la importancia de que ellos participen en la celebración del mes del adulto mayor, valorar la importancia del aporte de cada uno de ellos para nuestra sociedad, de estos adultos mayores que están acá. ¿Cuántos alumnos son? En el caso de nosotros son 11 alumnos, venimos acompañados de otra institución, que es el Liceo Rural El Jardín, también del Circuito 02, de la Dirección Regional, acá de Pérez Celedón, estamos en conjunto trabajando para poder traer alegría y una actividad diferente para todos ellos. ¿Cómo que tienen previsto? Tenemos diferentes actividades, principalmente un bingo, les traemos un detallito, gracias a muchas personas generosas que nos han colaborado, muchas gracias a todos esos patrocinadores que lo hicieron posible, vienen con un detallito, los chicos van a tener una especie de entrevista con ellos, van a compartir un rato a menos, escuchándolos, van a compartir con juegos, tenemos música, tenemos varias actividades para disfrutar en la mañana. Bueno, somos, es un grupo pequeño, somos nueve, bueno, son nueve estudiantes, me acompañan algunos compañeros, la orientadora y otro compañero, y estamos en un décimo, los dos grupos que hay son de un décimo, que en la asignatura de Educación Cívica siempre realizamos un proyecto, entonces decidimos, como ya ellos se van, ¿verdad?, ya la otra semana hacen pruebas estandarizadas, entonces hacer un proyecto diferente. En el aula, pues enseñamos la teoría, pero también hace falta la práctica, y qué mejor manera que venir aquí a compartir con tantos abuelitos, ¿verdad?, y todo lo que hemos aprendido en el aula, venir a desarrollarlo aquí, entonces, bueno, esperemos que sea una mañana bien agradable, sobre todo que estamos unidos, ¿verdad?, gracias a Dios siempre hemos tenido una buena relación con el Liceo Río Nuevo, y aquí estamos, vamos a ver cómo nos organizamos, y tratamos de tener, y sobre todo en este mes, que es el mes del adulto mayor, ¿verdad?, concluir de una manera bonita el tema del mes y del proyecto de Educación Cívica. Bueno, para el Hogar Betania fue una experiencia muy bonita, y afirman que este espacio que atiende a la población adulta mayor, pues está con las puertas abiertas para recibir a todas las personas que también quieran sumarse, colaborar y traer un poquito de alegría a esta población adulta mayor. Claro, para nosotros es un placer siempre, nosotros del Hogar Betania siempre tenemos las puertas abiertas para todos, para el público, personas que quieran venir a compartir con nuestros residentes, ese es el placer de nosotros. Bueno, y qué bonito, ¿verdad?, porque es una forma que también los residentes del hogar pues se sientan a gusto, que compartan, que no se sientan solamente en este espacio. Esa es la idea, que ellos siempre tengan compañía, que siempre sientan que están acompañados, esa es la idea de nosotros con tenerlos abiertos al público, siempre que tengan compañía a nuestros adultos, que sientan que las personas quieren venir a compartir con ellos, porque esa es la idea. Julio, ¿cuántos adultos mayores tienen ahorita acá? Ahorita tengo 23. El Hogar Betania se ubica acá, precisamente en el distrito de Daniel Flores, que atienden a población mayor de 65 años de edad y que trabajan en una serie de proyectos. Este es un reporte en cámaras de Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informo.